Sí, nosotros desde el 2008 con la dirección de Patricia Escola, la doctora Patricia Escola, estamos investigando en una quebrada acá de Antofagasta de la Sierra todo lo que es el proceso, los procesos culturales, los cambios ambientales de la quebrada Mirihuaca. ¿Cuáles son las primeras conclusiones a las que van llegando? Y las primeras conclusiones es que, bueno, primero que los cambios climáticos no están determinando a los cambios culturales. Sí, tienen un rol pero no es una influencia directa. También otras conclusiones es que estamos viendo diferencias, o sea, no toda la arqueología de Antofagasta de la Sierra es homogénea y hubo procesos que están diferenciando entre las quebradas. Y bueno, también estamos viendo el tema de las primeras aldeas más tempranas asociadas al sedentarismo y también campos de cultivos. Lorena, ¿y cómo llevan adelante ustedes este trabajo ya en campo? ¿Cuánto tiempo tienen que estar? ¿Están alejadas totalmente de la ciudad? ¿Cómo es para una mujer realizar esta tarea? Y tiene su gusto, o sea, nosotros salimos, siempre tratamos de hacer mínimo una excavación, o sea, una campaña por año. Las excavaciones duran aproximadamente 20 días, así que bueno, venimos desde la ciudad de Catamarca, viajamos hasta acá y estamos generalmente a lo largo del río, nos vamos a ir en carpa y bueno, todos los días nos levantamos, vamos a excavar. ¿Se cocinan ustedes? ¿Preparan todo ustedes? Sí, se cocina, depende de dónde estemos, se busca la leña, se cocina leña, si tenemos comodidades, bueno, podemos cocinar a la rafa, eso depende de dónde estemos acampando. Se busca el agua de la vega porque no hay corriente, todo es campamento. Y con respecto al proyecto que están desarrollando ahora en Antofagasta de la Sierra, ¿cuánto tiempo falta para que lleguen a la finalización? No, no se puede decir, la arqueología es como un rompecabezas, entonces no sabemos cómo están las piezas finales, o sea, a medida que vamos investigando van saliendo nuevas preguntas, por ejemplo, hace poco están saliendo las preguntas de la agricultura, qué rol está teniendo la agricultura en estas sociedades, que tiene un rol más importante de lo que se estaba pensando y es una pregunta reciente, así que no hay una fecha de decir, bueno, esto finaliza en tal día. ¿Y cómo afecta a este proyecto que están llevando adelante la disminución del presupuesto a nivel nacional? Inclusive los científicos se han manifestado ya en varias oportunidades. Y nos afecta duramente este año, en el último llamado que hubo para entrada a carrera de todo el instituto del CITCA, que es donde trabajamos, no hubo ningún ingreso y eso perjudica directamente lo que es recursos humanos, o sea, porque venimos formándonos como becarios, haciendo tesis doctorales, investigaciones, proyectos que yo llevo siete años ya investigando un tema y de golpe te dicen, bueno, no, ya está, no entras, no ingresás a carrera, o sea, no puedes seguir siendo investigador y quedás sin poder desarrollar tu línea de investigación y tu academia. Y ante esta situación, ¿cuáles son las opciones en algún momento de la historia de Argentina? Fueron muchos los científicos que migraron a otros países buscando justamente poder desarrollarse en su área. ¿En Catamarca qué es lo que sucede? Y en Catamarca no tenemos otro tipo de área que no sea este tipo de apoyo así, por ejemplo, como con ICET, no hay, o sea, una carrera de investigador, no es en Catamarca, sino casi a nivel nacional no hay carrera de investigador, salvo con ICET, y bueno, dependemos después de ver de cargos, o sea, si hay, se abren cargos en la universidad, es para entrar como profesor y a su vez como investigador, cosa que no es, porque también la universidad ha sido muy golpeada financieramente con el presupuesto, y la salida es fuga de cerebro, o sea, empezar a ver becas afuera y llevar mi investigación afuera o mi conocimiento afuera.